Marcelo, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Gracias por recibirnos. Por favor, un placer. Bueno, ¿estás en tu taller? Estamos en mi segunda casa ahora. ¿No la mostrás? Por favor, adelante. ¿Por qué se te dio a hacer esto? Es algo que hacía con mi viejo cuando éramos chicos, que me volvió loco, me apasionaba. A mí trabajar con madera me relaja muchísimo, es como que puedo estar un día entero y ni me doy cuenta la hora porque me gusta mucho. Y en su momento fue un hobby y ya el último de mi carrera de jugador conocí a una persona que había mi socio, Federico Cesar, mi socio. Yo le dije, dejo de jugar y nos metimos de cada vez a hacer esto porque la verdad que está bueno. Y así fue. Entra por el portón, entra la materia prima que está atrás mía, acá queda almacenada en estas estanterías. Entonces, una vez que está acá y nosotros necesitamos ya empezar a cortar, la cortamos con esta máquina que es una escuadrador horizontal. Después venimos acá. Exactamente, esta es la pegadora de canto. La pegadora de canto es la que le pone el plástico de un canto ABS y plástico a la madera para hacer las terminaciones. La máquina lo que hace es, te encola el canto, le pega y lo corta y lo pule. Lo deja directamente, cuando sale la pieza sale directamente ya para armar. En base a los planos, en base a los planos que vienen de la oficina, donde está estipulado cómo es el armado, el tamaño de las piezas, se empieza a armar cada cliente, el producto de cada cliente, puede ser cocina, puede ser un placar, puede ser un mueble de tele, un baño, lo que sea. El toque hacia atrás, llega para el final y le pegó. Dejaste de jugar al fútbol, ¿te costó continuar con tu vida? No, o sea, fue difícil, sobre todo el tema del cambio de actividad. Yo creo que me ayudó mucho el tener ya una actividad automáticamente después de haber tomado la decisión. Porque el tema de la empresa y de arrancar con esto, como te comentaba, yo le dije a mi socio, le dejo jugar y al otro día nos metemos de cabeza porque es una forma también de como hacer un poco más llevadero. Fueron 15 años haciendo una cosa. ¿Qué te cansó del ambiente del fútbol? Todo, todo prácticamente lo que encierra el fútbol hoy por hoy, o sea, el barra, ese exitismo que hay hoy por hoy que si no ganas no son nadie o que si no ganas un poco más parecen un asesino. Hoy se ve en todos lados y se conoce muy poco realmente lo que pasa, o sea, porque el jugador generalmente no lo dice por miedo y que te tengas que aguantar apretadas, las que te rayen el auto, que estar intranquilo, no podés salir a calle después de un partido que perdiste. Bueno, todas esas cosas como que me fueron un poco cansando y me llevaron a tomar la decisión. ¿Se podrán sacar los barras del fútbol en algún momento? No, estoy convencido que primero no se quiere, primero no se quiere sacarlo, y segundo, es imposible porque atrás del barra van a caer gente muy pesada, dirigentes, políticos, empresarios, así que es imposible. Por ese viaje, ver que no puede, darle para abajo a Muñoz, más fuerte sobre Sarmiento y entonces roja directa para Muñoz, roja directa para Javier Muñoz. Mirá el pie, mirá el pie de Sarmiento. Tremenda la imagen de Sarmiento, es tremenda la imagen de Sarmiento. Sí, sí, porque están pidiendo asistencia desesperada. ¿Cómo quedaste de la pierna, Marcelo? No, de la pierna excelente, salvo los 6 centímetros menos que me quedaron. No, no, excelente, la verdad que no, cero problema, por suerte a los 6 meses y medio pude volver a jugar y jugué todo un torneo medio, paro, sin ningún dolor, no me molesta cuando hay cambio de temperatura, o sea, si yo no me acuerdo, no me veo la pierna, para mí nunca pasó la elección. ¿Hacés deporte actualmente? Tenis, mucho tenis, fútbol cero, pero tenis sí, mucho. ¿No te molesta la pierna? No, 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 la verdad que no. ¿Qué te dio y qué te quitó el fútbol? ¿Qué me dio y me hizo conocer muchos lugares que si no no hubiera conocido? Conocer muchas culturas, va a sonar medio de haberme ido a vivir con mi mujer, la tengo que decir para quedar bien con ella. Pero, no, sobre todo eso, te hace conocer culturas y aprender a valorar tu país. Porque uno cuando está acá dice, me quiero ir a este país, cuando uno está afuera se da cuenta que este país yo por lo menos no lo cambio por nada, porque vos adónde vas te hace encendiar extranjero, cosa que no pasa con los que vienen acá. Los que vienen acá no se quieren ir más de un país. ¿Y qué me quitó? Bueno, me quitó el viaje de estudio con el secundario, porque justamente ese año me llama a hacer la primera pretemporánea primera. ¿A qué colegio ibas? Al San José, el de la Sol de Mayo. ¿Estuvo bueno el viaje? ¿Te contaron algo bueno o no? No, ni pregunté, ni pregunté, ni pregunté. Pero seguro, la foto está en espectacular. Salí a los fines de semana con la familia, con amigos. Si en el futuro uno de tus hijos te dice, papá, quiero ser futbolista o deportista, ¿lo apoyás o tratás de aconsejarlo para otro lado? No, no, no. Que mis hijos hagan lo que realmente quieran, en eso no tengo ningún... ¿Menos arquero? ¿Por qué no? No, porque el arquero en el ambiente es el más loquito. Sí. Así que prefiero que no sea arquero. Pero no, no, van a hacer lo que ellos quieran, con todo tal apoyo nuestro seguramente. Marcelo, muchas gracias por esta charla. A usted, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias.